No te quedes fuera. Aprende sobre fenómenos naturales, sus riesgos y planificación territorial. Cada martes y viernes a las once de la mañana con Cristian Farías en D-Box Radio punto com. Y entrando en materia de inmediato, invitamos al doctor Diego Sá. ¿Cómo está doctor Sá? Hola, muy buenas tardes. Qué bien, estamos aquí conversando hoy día de temas muy interesantes que nos dan de todas las personas en forma tan a la mano que podemos conversar hoy día contigo. Primero que nada, COVID, enseñanzas, ¿qué es lo bueno, lo malo, lo feo? ¿Por qué hemos denominado así esta conversación? Bueno, yo creo que el COVID, como casi todas las cosas, la vida, tiene formas de verse. Efectivamente, yo creo que no hay ninguna duda que el COVID ha tenido un impacto impresionante sobre la calidad de vida, sobre el modo de vida que llevamos como sociedad. Y en ese mismo sentido, nos ha puesto obstáculos sin duda muy importantes, pero también nos ha permitido aprender cosas nuevas, seguir mejorando. Y sin duda, trabajar en base a lo que tenemos y cómo mejorar lo que tenemos, yo creo que ha sido una enseñanza súper interesante. Y que durante el año pasado y que durante el año pasado y lo que va de este año también me tocó verla desde un punto de vista quizá un poquito más lejano a lo que ve el público o la población en general, que lo hemos visto desde el punto de vista de la investigación. Yo creo que eso ha sido algo súper interesante. Ahora, nosotros como personal de la salud y yo, que nuestros auditores saben que yo trabajo en una UCI, cierto, en el Hospital de la Fuerza Aérea, tenemos la condición de recibir un paciente que está infectado por un virus, que es en este caso el SARS-CoV-2, que está con una enfermedad que hay que soportar o sostener un ventilador mecánico. Pero en los días que siguen, nos toca decirle a los pacientes que la complicación que ha surgido ahora es de la esfera de lo microbiano, lo bacteriano. ¿Cómo se entiende esto de que una enfermedad viral se transforma en una enfermedad bacteriana? ¿Por qué sobrevienen las enfermedades inocciosas dentro del hospital si es de donde tendríamos que estar seguros de que el cuidado es máximo en ese sentido? Quédate de explicar las palabras más sencillas posibles, porque en esta radio hay muchas personas que están realmente interesadas en entender eso y son de un ámbito distinto a la salud. Claro. Como le comentaba, este ha sido un virus completamente nuevo en términos de cómo se comporta en el ser humano y nos ha tocado ir aprendiendo un poco sobre la marcha. Y en ese sentido, lo que hemos ido viendo y lo que hemos ido aprendiendo gracias a lo que ha pasado en investigación más básica, más pura, digamos, es que efectivamente estos pacientes al ingresar con esta infección viral tan severa, hay alteraciones del ámbito inmunológico bien severas y que se ven fundamentalmente en los pacientes más graves, precisamente los pacientes que llegan a UCI, que requieren ventilación mecánica y que requieren mayores cuidados desde el punto de vista intensivo, ¿cierto? Y en ello se ha visto que efectivamente la respuesta inmune normal que uno ve frente a los virus, en la medida en que va pasando el tiempo, empieza a cambiar su patrón y los pacientes pasan de tener una respuesta inflamatoria bien alarmante, bien grave inicialmente, a básicamente una respuesta inmune, la verdad, muy plana, donde no son capaces de defenderse en general frente a muchas cosas. Entonces, se hacen pacientes más bien, o se comportan más bien como pacientes inmunosuprimidos, ¿ya? Con defensa muy bajita y que lo hacen presa fácil en el fondo de cualquier bacteria que pueda haber en el ambiente. Y hay que recordar que nosotros como organismos vivos, también en nuestro intestino, en nuestra flora intestinal, contamos con una cantidad innumerable de bacterias, de hecho tenemos más bacterias en esa zona que hay células progen. Tenemos hidraduras, tenemos hongos, perdón. Entonces, frente a un sistema inmune deteriorado, es fácil en el fondo que puedan aparecer infecciones por nuestros propios agentes. Y en ese sentido, cuando aparecen este tipo de agentes, es que tenemos que empezar a usar los antibióticos, los antimicrobianos. Y en la medida en que los antibióticos no son capaces de controlar completamente este tipo de infecciones, porque también requieren el apoyo del sistema inmune, que ya está deteriorado, como dijimos, es que los agentes de a poquito se empiezan a hacer cada vez más resistentes. Y ese es el problema que en el fondo ya estamos viendo hoy en las UCI. Los pacientes que, si bien llegan por coronavirus, por COVID inicialmente, empiezan a colonizarse y hacer infecciones por organismos cada vez más resistentes y difíciles de tratar. ¿Y eso también es una fuente de contagio hacia otros pacientes? Por supuesto. En la medida en que aparecen organismos cada vez más difíciles de tratar, los mecanismos por los que se hacen resistentes a los antibióticos también pueden pasar de un paciente a otro en la medida en que no se tomen los resguardos necesarios para el cuidado del paciente. Es por eso que todavía en estos pacientes con coronavirus hay que mantener precauciones, por ejemplo, de aislamiento, donde el personal que entra a atenderlos tiene que usar protección facial, ¿cierto? Ya sea con lentes, visores, ¿cierto? O escudo facial. Tienen que usar máscara, tienen que usar guantes, tienen que usar pechera. Y todo eso, al pasar al siguiente paciente, tiene que ser desechado con un aseo de mano mediante, ¿cierto? Eso para tratar de maximizar o de minimizar la posibilidad de contagio de alguna bacteria en el fondo resistente a otro paciente. Esa probabilidad nunca va a ser cero, pero la idea es tratar de minimizarla al máximo posible. Claro, y aquí dado que mencionó lo de la investigación, va a ser muy interesante cuando se publique o se haga el seguimiento de todos estos pacientes que fueron desde una región distante, por ejemplo, desde las regiones más australes o del norte, y que cruzaban cierta bacteriología de una UCI con otra. Entonces, eso también puede haber significado, haber fomentado las infecciones de transmisión dentro del hospital. Sin haber bajado la guardia, sin haber bajado ningún tipo de precauciones, igual han aparecido en forma cruzada infecciones entre distintas instituciones. ¿Qué podemos hacer para prevenir eso y cómo vamos a tener esa información? ¿Se está investigando ya eso acá en Chile? Sí, sin duda, ese es un tema bien inálgido, y que en general todos los comités de prevención de infecciones intrahospitalarias, ¿cierto? Están trabajando a lo largo de todo Chile. ¿Se conectan? ¿Se comunican entre sí o son más bien islas por hospitales o por regiones? Por el momento todavía funcionan más bien de forma local, pero claro, en la medida en que se empiezan a tener datos locales, y afortunadamente hay redes también de investigación universitaria y pública, que tratan de centralizar un poquito los datos principalmente de resistencia antibiótica, por ejemplo. Existe lo que se llama el Grupo Colaborativo de Resistencia Antimicrobiana, del cual la Universidad Católica, la Universidad de Chile, la Universidad del Desarrollo, son parte dentro de muchas otras universidades, que efectivamente centralizan esos datos. Perfecto, y se los comunican entre sí. Claro. Y en ese sentido, cada hospital, dentro de todo, funciona o tiene una cierta cantidad de bacterias resistentes que nosotros conocemos más o menos. Y en la medida en que han ocurrido este tipo de traslados, ¿cierto? Lo vimos en la primera ola, ¿cierto? De pacientes que de Santiago fueron a regiones y de regiones a Santiago, ¿cierto? Claro. También nos fuimos quedando con pacientes con algunas bacterias que nunca habíamos visto, y ellos también, bacterias que nunca habían visto con mecanismos de resistencia, la verdad, bastante más complejos, ¿ya? Y en ese sentido, me tocó ver en algunos centros donde estuvo trabajando antes de llegar acá al Hospital de la Facha, ver cómo cambió radicalmente el patrón de bacterias que había en el año 2019 versus el 2020, y versus el 2021, han sido tres años completamente distintos, ¿ya? Y en ese sentido, no para mejor, no para mejor. Absolutamente no para mejor. Claro. No solo cambiaron los tipos de bacterias que se fueron haciendo progresivamente más resistentes y difíciles de tratar, sino que también el número de infecciones fue progresivamente subiendo. Yo creo que en ese sentido, el peor momento fue eso sí el año pasado, durante el PIC en junio-julio, donde tuvimos una cantidad estratosférica de infecciones que lamentablemente en ese momento todavía estábamos muy en pañales en relación a tratamientos para el COVID, y que no teníamos mucho más que hacer tampoco. Más que ofrecer en el fondo estas terapias de soporte, ¿cierto? Ventilación mecánica, etc. Hoy en día yo creo que ha cambiado un poquitito la cosa, tenemos mucha más información sobre otras terapias que pudiesen ser útiles, ¿cierto? Ya hemos visto el beneficio de los corticoides, por ejemplo, que ahí también, cuando yo comentaba esto de que la investigación ha tenido que también mutar, es interesante porque la forma en que nosotros teníamos de generar evidencia para poder plantear una terapia requería mucho tiempo. Estudios grandes para reclutar pacientes se demoraban años y tener los resultados también. Hoy en día se generaron en tres, seis meses, este nivel de reclutamiento y ese nivel de robustez de los datos para poder trazar una terapia que pudiese ser realmente efectiva. En ese sentido se generaron estos consorcios, básicamente de entre universitarios y privados, ¿cierto? Como el consorcio de Oxford, ¿cierto? En ese sentido, donde se generó este primer gran estudio del Recovi, ¿cierto? Que planteó el uso de exametasona, también ha planteado el uso de otras terapias, no se quedaron solo en eso. Evaloraron bastantes otras terapias, dentro de ellas el uso de terapias biológicas como tocilizumab, ¿cierto? El uso de anticuerpos monoclonales como el reyénero. Así que yo creo que hoy en día estamos mucho mejor parados que el año pasado en términos de terapia. En términos de prevención, sin duda que hoy tenemos bastante más armas, ¿cierto? Tenemos distintas vacunas, cada una con sus pros y sus contras. Tenemos una población que ya ha alcanzado un nivel de vacunación bastante respetable, ¿cierto? Esto sobre el 70%, casi llegando ya el margen del 80%. Así es que creo que en ese centro estamos mucho mejor parados frente a lo que se viene. Perfecto, Diego. Entonces, para... Entendiendo lo que primero conversamos de la resistencia antibiótica, significa que las bacterias son capaces de generar nuevos mecanismos para defenderse ellos mismos de los antibióticos, ¿cierto? ¿Y qué va a pasar si en algún minuto eso sobrepasa la investigación en antibióticos? Porque los antibióticos no han sido... No ha habido nueva aparición de familias de antibióticos que sean súper... Que sean más efectivos que los que ya tenemos. Y en este sentido le pido disculpas a la audiencia que vamos a tener que usar algunos términos técnicos, pero, por ejemplo, los carbapenémicos, que son los top de la serie de los antibióticos, hay muchos agentes que ya son resistentes a eso. ¿Y qué hacemos cuando ya llegamos a ese nivel de resistencia? Sí. De hecho, este es un problema que... El problema es la resistencia antibiótica, no el COVID. La resistencia antibiótica ya se veía como un problema más o menos desde los años 2000. Ya hacia el 2000, la verdad es que la investigación en antibióticas había caído casi a cero. La generación de nuevas moléculas era mínima. Y en ese sentido la OMS, el año ya 2010, viendo un poco todo esto, planteó una nueva estrategia. Le pidió a las compañías farmacéuticas generar en 10 años, en el fondo hacia el 2020, que fue el año pasado, generar al menos 10 nuevas moléculas. ¿Y se cumplió? ¿No? Ahí está. No se logró. Claro. No se logró, pero no todo es tan malo. Insisto, afortunadamente se ha avanzado mucho en temas de investigación en resistencia. Y sí se generaron al menos algunos nuevos mecanismos de cómo tratar de evadir la resistencia antibiótica. En ese sentido, si bien no son moléculas completamente nuevas, se generaron algunos fármacos que son capaces de bloquear, por ejemplo, algunas proteínas que estaban generando las bacterias que se comían a las antibióticas. Que son, en el fondo, drogas que permiten bloquear de forma mucho más efectiva a las bacterias, en el fondo. Teníamos algunas de esas drogas antes que no eran tan poderosas como las que tenemos ahora. Se han generado ese tipo de drogas. Hemos profundizado en algunas otras familias un poquito menos habituales que son las que se usan en clínica. Hemos profundizado en algunos agnoglicóceos. Perdón, lo técnico. Hemos profundizado en algunos tetraciclinas también. Y también, en estos sitios nuevos, se generó una nueva molécula que es un mecanismo de acción completamente distinto de lo que teníamos antes. Que si bien se basa en una molécula que ya conocíamos, que son las cefalosporin, que vienen de la familia de las penicilinas, genera, en el fondo, o tiene dentro de su estructura dos componentes, en el fondo, que le permiten funcionar casi como un caballo de troika. Es muy interesante decir antibiótico porque permite o entra, en el fondo, hacia la bacteria usando canales que ella usa para alimentarse, que es a través de moléculas de fierro. Y, en el fondo, al ingresar, es capaz de destruir a la bacteria. O sea que eso nos genera una esperanza. ¿Realmente ya está disponible? Está disponible. Este es una empresa en Japón la que está generando este fármaco que se llama Cephidrocol. Tiene ya algunos estudios que han permitido validar su uso puntualmente en infecciones culinarias. Se está trabajando en la neumonia asociada a la ventilación mecánica también. El estudio, de hecho, está publicado en el Lancet en febrero de este año. Pero hay unos estudios que los trató de ampliar un poco más su espectro de acción y que, lamentablemente, ahí no les fue tan bien. Así es que todavía yo creo que es un gran avance. Por supuesto que no creo que vaya a ser el guerrero que nos permita ganar esta batalla, pero sí va a ser un aliado importante en el futuro. Ahora, en Chile, afortunadamente, en Chile hay una cultura de restricción del uso de antibióticos que se ha generado por décadas. Y yo creo que eso ha sido un camino correcto que hay que reforzar. No a la automedicación en general, pero específicamente en antibióticos, porque si no, nos vamos a encontrar con este demonio que es la resistencia antibiótica. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo, así que vamos a ir a una pausa musical y volvemos de inmediato con el doctor Diego Sá, conversando con un infectólogo. No te quedes fuera. Conversaciones de futuro para Latinoamérica. Cada martes y jueves a las 9 de la mañana en La TAM 2050 con Ángel Morales. Somos D-Box Radio.com